...distrito, más allá de que muchas veces lo ven como complicado, lo que vemos es que hay mucha militancia, que hay muchas ganas de participar. Entonces empezamos a pensar también un espacio que va un poco más allá de las identidades particulares de cada espacio político, de cada individuo que piensa la política, conteniéndolas, integrandolas, pero también pensando políticas de conjunto. ¿Por qué decíamos pensar un instituto de políticas públicas? Porque nuestro municipio se encuentra hoy, por lo menos desde la visión que venimos discutiendo con los compañeros y compañeras, con muchas injusticias. Con una primera injusticia que es geográfica en el distrito, que se vive de una manera de Panamericana para el río y de otra manera de Panamericana para constituyentes. Y esa es una de las primeras discusiones que queremos dar a la hora de repensar el municipio. También nos encontramos con injusticia en torno a la hora de los espacios de participación que abre el municipio. Obviamente va a pasar eso en un municipio o en una ideología que conduce un municipio que entiende que lo que hay que hacer es achicar el Estado. Entonces siempre se van a cerrar los caminos de participación. También entendemos que es un municipio que está desequilibrado en términos ambientales, que queremos discutir qué propuestas hacemos para que nuestros pibes salgan de las esquinas y que los pibes cuando salen de las escuelas tengan lugares para encontrarse, que no hay espacios públicos y que los espacios públicos que hay están por lo general adaptados a negociados inmobiliarios en el distrito. También pensamos cómo pensamos políticas culturales para descentralizar lo que se vino haciendo hasta ahora, que estuvo bien hecho. Y bueno, de diciembre hasta ahora lo que vemos es que ni siquiera hubo políticas que nos podamos oponer, más allá del achicamiento y el despido de los trabajadores, porque es un municipio que no genera política. Lo que vemos es que hay una inexistencia total por parte del gobierno municipal. Y también pensamos políticas culturales que descentralizan eso que se venía haciendo, pero descentralizándolos no solo en los barcos, sino también en la participación de todos los vecinos, de todos los militantes, de todos los espacios culturales que hay en el distrito, que puedan encontrar canales de participación y que tengan un Estado desde los provinciales y desde los nacionales abierto a poder participar.